La cámara de los teléfonos de la marca Samsung traen un truquito muy especial Como pueden ver aquí tenemos lo que es toma única, imagen y video ¿Se dan cuenta? Entonces, si de repente nosotros estamos tomando fotografías Estamos tomando fotografías donde quiera que anden, ¿verdad? Pero si de repente pasa algo rápido o curioso Que de repente ya ven que ustedes quieren grabar algo en el momento Si nosotros le ponemos en video, tarda un rato para enfocar la cámara y hay que esperar y todo eso Bueno, no lo hagan de esa manera Si ustedes están tomando fotos aquí en imagen Y quieren grabar rapidito, sin entrar a lo que es video La cámara de imagen automáticamente se convierte en video Cuando oprimimos el botón de disparo Y lo dejamos oprimido Así es que miren, lo voy a hacer así, lo voy a oprimir Y automáticamente se convierte en cámara ¿Ven? Y empieza a grabar Y no va a dejar de grabar hasta que yo lo suelte Miren, aquí lo voy a soltar Lo voy a soltar ¿Ven? Y aquí está el video que grabó Aquí está Miren Esto por qué se los digo Porque de repente andamos tomando fotografías Y de repente encontramos algo de emergencia para grabar Y no queremos entrar al video porque luego tarda En lo que se restablece la imagen Bueno, simplemente lo oprimen Y lo dejan oprimido Y comenzarán a grabar rápidamente Lo que vayan a grabar Y luego ya no lo sueltan Y el video se habrá guardado en su galería Ahí está, miren Ahí está Yo se los comparto Para que vean Y le saquen el mejor provecho a su cámara Samsung Y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal!